Muy buenas a todos, estamos en Monarchy Es un jueguito que va a salir el día 6 De hecho lo tendréis en Steam a partir de las 6 de la tarde O 5 de la tarde si no recuerdo mal Yo me pareció interesante, les pedí a los desarrolladores una clave Y me dijeron, venga toma, pruébalo Y dije, pues del tirón De hecho lo estoy grabando unos días antes Y intentaré publicarlo sobre el día que salga y demás Me apareció Curiosete y le quería dar un try A ver, hemos aparecido haciendo un tutorial Que es esta introducción Me ha costado un poco entender la mecánica básica de construcción Pero bueno, empecemos por el territorio de los bandidos Y vamos a ir dando A lío, la cosa es la siguiente Vamos a ver Moneditas por aquí, moneditas por allá Día 1, a ver cuántos conseguimos sobrevivir sin perder la corona Es decir, sin que me liquiden Lo primero que tenemos que ir es a una buena esplanada Como viene ser esta, dale al conejo Dale al conejo Buenísima el conejo, buenísima A la tortuga no le vas a dar, ¿no? Espera que se va a ir una moneda Vale En primer lugar vamos a construir Un campamento Por ejemplo, aquí ¿Por qué no? Y nos desbloquean todo esto Perfecto Entonces, a ver Lo primero que vamos a desbloquear Es a esta gente que viene Perfecto A partir de ahora este señor va a venir Si le damos una moneda Podemos elegir que nos traiga O bien personas o bien monedas Yo siempre le voy a decir monedas He visto que es lo más worth it Pero he exagerado O sea, increíblemente Entonces, a partir de aquí Tenemos que construir, por ejemplo Una murallita Tal que aquí Y con dos monedas No la construye Por ende, vamos a ir al otro punto Y vamos a construir Otra murallita Tal que aquí Y si lo dejamos apretado Eso es Venga, eso ha sido una buena caza Niña, eso ha sido una buena caza Perfecto Entonces, el juego un poquito Empieza Despacio Es un juego calmado En el que todas las noches Te van a venir a atacar Cada vez te viene a atacar Más gente Hay que estar defendiendo la zona Y por ende Pues hay que tener mucha gente ¿Y cómo avanzamos? Pues vamos a poder avanzar Sobre todo Con el tema de De las construcciones Con la barrera Entonces Yo me vengo aquí Planto esto por aquí Y ya tenemos para arqueros Vale Esto de aquí No se puede mejorar todavía Perfecto Entonces Ahora construimos Para tener arqueros Vamos a construir por aquí Y os tengo que tirar el dinero Vale Ahora cuando termine de construir Aquí Aquí a esta distancia Para poder construir Tres moneditas Perfecto Para poder construir Constructores Entonces El primer día No van a venir a atacar Pues como mucho Uno o dos Y así sucesivamente Y luego irán más Van a más Van a más Si Nada, ¿no? Ok Vale De noche Es mejor que así no salís De noche Hay que quedarse en casita Así que ahí lo tenemos Perfecto Muy bien Muy bien Dicho esto A partir de aquí Pues ahora Si queremos crear un constructor Nos cuesta A ver Vente para acá Dale con la flecha Ay Buenísima Mira viene otro Dale con la flecha Si le puedes lanzar un poco más bajo Ay Perfectísimo Y al día siguiente El constructor Lo que va a hacer Es reparar Esto Vale Si puedes ir a reparar La otra valla Yo casi que te lo agradezco Vale A ver si se nos hace de día Que podamos ir a salir A que venga el mercader Cada día viene el mercader Nos dará moneditas A su vez Mira Pues ya tenemos Por ejemplo Para poner otro constructor O para hacer otro arquero Que necesito tres monedas Bueno Vamos a aprovechar Que parece que no viene mucha gente Y ahora se puede Los primeros días Que es mucho más fácil Dale a Bambi Mira una gallina Estos de aquí Si lanzas una moneda al suelo Se vienen para tu casa Ahí Perfecto Vamos a aprovechar A explorar ahora Un poquito Que son niveles Bajitos Y la cosa La cosa va bien Vale Dale caña Nada ¿no? Vale Normalmente hay algunos cofres Que están por el suelo Y demás Visto que no Pues volvemos para casa Le das a Bambi La corralamos a Bambi Y le das En el caballo de correr Se cansa Vamos a dejarle Que se relaje un poquito Si le das a la ardilla Es un triunfo también Te lo digo Vale Muy bien Vamos a corralar a Bambi Y Bambi está atrapado No lo sabe Pero está atrapado Atentos que viene Bambi Pin Dale otra Pin Uy has fallado Pero como me haces eso Ah ese sí Dos moneditas Muy ricas Como veis La caza Pues no es muy allá Solo tenemos una persona Que viene con nosotros Si deja de venir con nosotros Se nos lía Un arquero A ver Crack Suelta las monedas Que te he pedido Perfecto Pues venga Tráeme Otra moneditas Por favor Ahí estamos Te veo mañana Muy bien Crack ¿Y qué es lo que voy a hacer yo? Pues de momento Más gente Ahí Vale Ya me toca reforzar esto Bueno Como de momento No Bueno sí Venga Por el que dirán Porque se entretengan un poco Vale Tengo más gente No No Ah mira Un cofre Un cofrecito Muy buena esta Muy buena esta Luego también podemos poner Que estos árboles Que se nos ponen así Ponemos una monedita Y los talan Y ahí salen Más monedas Entonces ¿Qué más tenemos? A ver Teníamos un monolito El monolito Por aquí no nos va a caber ¿No? ¿Dónde nos cabe el monolito? Aquí nos cabe el monolito Aquí un monolito Cuatro monedas Venga Hazme un monolito Y las arqueras Por favor Aguantando bien el tirón Venga Cuando tengamos el monolito ¿Y qué más tenemos para construir? Sí, sí Sí, ya sé ¿No me dejas construir por la noche o qué? No Pues como no te dejo construir Vale Vamos a proteger Por si vienen a atacar ahora Vamos, crack Dale caña Yo te protejo Bueno, más bien la arquera Mira, ahí vienen dos Uno ¿Le das otro? Dos Perfecto, buenísima Dale otro Que se duró Uh, y me da cofre Y me da cofre Esa es Esa es Venga, metales este arbolito Cuidado aquí Buenísima Dale, dale al árbol Que te protegemos Te protejo Escucha Ahora Que como veis Ya van viniendo dos en dos Se nos va complicando el asunto Pero aguantaremos Aguantaremos Vale Ojo Aguantaremos o no Arquera ¿Y qué ha pasado con los otros arqueros? No creo que solo se hayan cargado a todos ¿No? No me lo puedo creer Que se hayan cargado todos los arqueros Se me está complicando esto ¿Eh? Que han venido un ataque muy fuerte O algo por este lado Bueno Que me quedas sin personal Pero como es eso Si teníamos dos, tres arqueros Y un constructor Bueno, el constructor sigue aquí, claro Vale, pues voy a aprovechar que es de día Nos vamos a echar una carrera Madre mía Es que necesito gente, ¿eh? Necesito gente Pero no puedo dejar que me traigas monedas Tú trae mis monedas Ya me ocupo yo de la gente ¡Arquera! Hay que ir a buscar gente Suelta Venga Relájate ¿Bien? ¿Todo bien? ¿Sí? Mira, perfecto Justo ya más dos personas Y un cofre aquí Y nos volvemos Venga, eso es un bandido, ¿eh? Venga, corre, vámonos Estos dos que han venido O que sean arqueros Vale, y esto de aquí Una monedita ¿Qué les decimos? ¿Que talen O que cacen? Tengo mis dudas ¿Qué queremos? ¿Que talen o que cacen? La caza Realmente cerca Está complicada Y como hemos visto Ya van atacando Con lo cual ¿Qué tal? Le va a salir Mejor la cosa Vale, entonces Necesitamos más Buenísima ¿Tres? ¿Tengo para que alguien más sea? No, no Me falta gente ya Bueno, voy a tener que Mira aquí Que seamos dos defendiendo Buenísima Así se defiende Así se defiende Ese es Esa es Ya crack, ya Ya sé que tú solo no das abasto Lo sé, lo sé ¿Podemos ampliar ya esto? Sí Tengo todas las monedas Perfecto Venga, ampliamos castillito Tengo un problema de personal Pero es que no puedo dejar De que me traiga monedas Ahora mismo El que nos traiga monedas Es worth it Lo que voy a hacer es Ampliar las murallas Y vamos a ir Ampliando la distancia Y los próximos que vengan Tengo que hacer los constructores Para que por lo menos Puedan ir uno A cada lado de la muralla Y más sobre todo Si les he puesto a talar ¿No? No De hecho tengo dos arcos hechos Pero me falta gente Un martillo más Vamos a hacer otro más Colgamos dos Para los dos próximos que vengan Que también puedan ser Obreros Y necesitamos gente O sea, es que no hay duda ¿Y aquí qué puedo hacer? Que venga gente al campamento O que haya más En los campamentos de fuera Lo entiendo así Gente en el campamento Que no tenga que ir yo a buscar Mira, ¿ves? Ya ha venido uno Monedito al suelo Y ya tengo a uno Perfectísimo Sí, mucho mejor Es más fácil encontrar gente Que tener que ir a buscarla Que a ver Que los campamentos Si por lo que sea Me sale un campamento al lado Pues sí, me renta Pero si no Escúchame Si de vez en cuando Me viene un tío Pues eso que me llevo Puedo mejorar las defensas Pero claro Si no tengo arqueros Que nos defiendan ¿Qué sentido tiene el asunto? Bueno Pues esta noche Nos los han dejado tranquilos No los han atacado Ven en el mercader Con un tío más ¿Ves? Es que tenía que haberle dicho Mira, ¿ves? Ya tengo aquí gente Si lo sé Le digo que me traiga monedas Es que te dije Que me iba a arrepentir Traete monedas Siempre Traete monedas Siempre Dicho esto Hay que avanzar Vamos a avanzar Vamos a avanzar La empalizada Hasta donde nos deje A ver ¿Dónde me dejas Hacer la empalizada? Aquí me dejas Y si yo me cargo Este árbol Pregunto Quiero saber Si rompo este árbol Si luego me dejaría Hacer aquí la empalizada Pues porque rollo Haya un árbol Y no me deje avanzar Porque no haya hueco suficiente O lo que sea ¿Ves? Efectivamente O sea que es por los árboles ¿Este se puede quitar? No Vale O sea que hay Hay límites No Aquí te obligan Poco a poco Con límites Venga Pues hala Me la construís aquí Vamos a ver Si hay gente En el campamento ¿Alguien nuevo? Que necesite una monedita Para hacer algo No, ¿no? Bueno Pues por ende Vamos a hacer lo mismo aquí A ver hasta donde me deja Hasta aquí, ¿no? Vale Y voy a utilizar Ahora sí Las monedas Para Que me amplíe la muralla Porque estas son pequeñas Pero quiero que estas sean Un poquito más gordas Mira, cuatro Esa me la mejoras Vale Pues vamos a poner por aquí Ojo Mira Han cazado un ciervaco Un ciervacio ahí Vale, mira Por aquí puedo poner Una de plantación Perfecto Vamos a que me den las monedas Estas monedas Es que me vienen Suelta, suelta las monedas Venga A ver Tú, crack Toma Una monedita Uy, me viene Que vengan de monedas Tú, a ver Más monedas Tú eres worth it O sea, tú me tienes que traer Más monedas siempre A partir de aquí Tenemos para construir esto Venga Darle caña Esa es, esa es Tenía que haber cambiado esto A que En vez de árboles El monolito este En vez de árboles A los A animales Bueno, yo que sé Por el que dirán Por si pueden ir de caza por ahí O algo, lo que sea Vale Tenemos esto Que con dos monedas Se pone uno a trabajar Y con seis Se pondrá otro Vale Esto es Una casa Como de noble Aquí no tengo hueco Mmm, que lastimita Oye Es una casa de noble ¿Para qué? Con monedas Salen personas Con lo cual está bien Que la podemos poner Por aquí, por ejemplo Eso es Vale Pero esto ya Cuando tenga mis moneditas ¡Eh! ¿Estás cazando? Mira Y que me quiten eso Y esto Y vamos avanzando Y vamos avanzando Vale Aquí por cada dos monedas Sale alguien, ¿no? Sí Por cada dos monedas Sale alguien Con lo cual Si invierto tres monedas Tengo al vagabundo Más A uno más Ok Entonces ahora Lo importante es hacer Muchos arqueros Porque ellos En primer lugar Cazan Y en segundo lugar Vamos a ver Cómo defiende Buenísima, ¿no? Cómo defiende Perfecto Me sale Worthy ¿Ves? Tengo ¿Qué? Tengo unas cuantas moneditas Perfecto Pues ahora venimos Y dices A ver ¿Qué pasa aquí? Ojo Este lado Me está costando, ¿eh? ¿Un cofrecito? No Este lado Me está costando Déjalo así Que la reparen tal que así Repara esta mejor Eso es Vamos a reparar esta Y vamos a sacar Muchos más arqueros En primer lugar Voy a poner Para que hagan arqueros Vale Y aquí Puedo sacar Un aldeano al día Entiendo Vale Más arqueros Gente Más arqueros Mira Saco un aldeano aquí Y otro que tiene que estar aquí Ni tan mal Buenísima Pues ya tengo dos Dos arqueros más Si el otro ha ido a cogerse Lo de arquero, ¿no? Venga Más moneditas Ah, que se ha ido a trabajar aquí Vale, 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 vale Pues tú, crack Monedas Seguimos con las mismas Aquí no te puedo sacar a nadie más, ¿no? Muy bien ¿Qué más me falta por hacer? Esto de aquí Esto de aquí Es como una torreta Pues venga La vamos a hacer aquí Que parece que este sitio Como que nos lo atacan más Vale, eso es una torreta Con lo cual también necesitaremos a alguien Pues venga Vamos a aprovechar Que tengo cuatro monedas Y creo que había un campamento por aquí Si no me equivoco Habrá como mucho Una o dos personas Pero que nos van a venir muy bien Mira, un campamento Y este campamento Mira, tres personas Uno, dos Tres Buenísima Pues este campamento Ya lo tengo más cerca de casa Poco a poco Voy a poder ir acercándome a él Mira, este árbol Me lo quitéis cuando podáis Y este También Que tiene pinta de darme cosas Y aquí ¿Cuánto necesitas? Dos monedas Vaya, las que me acabo de gastar Si me das dos monedas Metemos un tío ahí Una Y tres Mira Ah no, dos Vale Pin, pin Ala Un tío aquí Que nos ayuda a protegernos Avanzamos lento Porque se avanza lento Porque tienes que esperar Prácticamente al día Y tal A ver, podemos avanzar nosotros Con el caballo Pero corres el riesgo De que te vengan a atacar Y Que Pues claro Que acaben con chupita Mira ¿Veis aquí? Aquí ya se nos ha complicado La defensa Por lo que veo Aquí se nos ha complicado La defensa Pues le Le meto otro Otro torreón Y entre arqueros Y torreón Vamos avanzando ¿Eh? Vale Me meto un torreón De estos aquí Uy, no me cabe Pues amplío la valla Porque claro Ponerlo aquí Es tontería, ¿no? No me deja No me deja Y esto es para que No dé más monedas Claro, con la cosecha Vale No puedo No puedo No puedo Vale Constructores Tengo tres Eh Vale Pues aquí han defendido Bien Perfecto ¿Algún cofre? No Y por aquí Entonces Vale Y les volvían a atacar Por ese lado, ¿eh? Y por este lado ¿Cómo va el asunto? Vale Aguantan Está complicada La cosa Pero aguantan Vale Nos lo dejan Con lo justo Ya, ¿eh? Nos lo dejan Con lo justo Ya Y ya puedo ampliar Esto, entiendo Ah, no Todavía no ¿Por qué todavía no? Si ya tengo Todo hecho Tengo todas las Estas hechas Mira, un cofrecito Muy rico Una moneda Qué cutres sois A reparar Otra moneda por aquí Vale Pues Sácame Sácame Mira Uno Dos nuevos Tú tres Vale Igualmente Gente A ver ¿Puedo ya? No Hago otra torre aquí Vamos a hacer otra torre aquí Es que no me cabe la torre Es verdad Que no me cabe aquí la torre Y este Claro, no se puede cambiar No se puede cambiar Lariro Laram Pues Nada Cuatro ya me pide Por un arquero, tú Hay que ampliar Hay que ampliar zona Hay que ampliar zona No, no hay más No sé si ampliar aquí también Para que Tarden en avanzar Sí Vamos a ir Gestionando bien Las defensas Porque veo Veo que en un futuro Se nos puede complicar Así que Me falta una moneda ¿No? Vale Ya la cosecha La tiene Pues puedo invertir también En que alguien más coseche Con lo cual así tengo Más comida Y al tener más comida Significa más monedas de oro ¿Y tú no te has ido? Ay Dios No me digas que no te puse Que te fueras Claro Con razón No ha peinado esta mañana Bueno Bueno Tenemos muchos arqueros Nos falta alguien de recolección Mira No está mal Son tres Y tres seis Pues venga Del tirón Ale Así somos nosotros Mira como viene corriendo Aquí Ale A coger la azadita Muy rico Y entre los dos Pues planteé mucho más rápido ¿Vale? Venga Todos de acuerdo Todos de acuerdo Vale ¿Ya vienen a atacar? Bueno ¿Cuántos sois aquí? Un montón Mejor Contra más seis Mejor defendéis Que vienen con un ariete Aquí tengo que avanzar La defensa Para poder poner una torre ¡Oh Dios! Con todos los que son ¿Eh? ¡Buf! Por los pelos Que me han venido Con un ariete ¡Tú! Aquí han reventado ¿Eh? Ah Pero la torre sigue No le atacan al de la torre Vale Pues a ver Aquí han reventado Aquí han reventado ¿Qué ha pasado? Ocho días nomás Pero que me han reventado Por todos los lados ¿Pero cómo es eso posible? Va a ver Que me acaban de reventar No me lo puedo creer Bueno Habéis visto un poquito Cómo funciona el juego Prometo traer una room En la cual Estén ice Tienen varios juegos ¿Vale? Si le damos aquí A nuevo juego Tenemos territorio de bandidos Que sé que hemos jugado Tenemos asedio Caballero invernal Y ya está Tenemos esos tres Así que prometo Encontrar la manera De hacer esto worth it Y poder avanzar Me ha gustado Es un poquito lento Pero me ha picado Así que seguramente Traiga más vídeos Espero que os haya gustado Y nos vemos con más Adiós Chao 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 Gracias.